un chingo en algo a mí la neta no es de la historia de mi gato No es tanto era un imbécil, con desgracia no entendía Volvamos mal que es eso, pero sin gran dolor De ahí sus ambiciones, que de hecho es salir Calentando un fracaso, que su alma en el dolor De niño dio la muerte, a todo el que dijo Ya fue de las caminas, con la bolsa de New York De hecho tanto amarillo, hombre o mujer Si habías logrado algo, de envidia a ríen ¡Vendidia! 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 Pues seré el último, el último que se podría soportar ¡Seré el último, el último que se podría soportar! ¡Vendidia! 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 su mujer, alma inofensiva que soportaba ayer, pues ser el último y solo último que te podríamos soltar, ser el último y solo último que te podríamos soltar. El último pedaño de la escala intelectual, Natalia envuelta en dudas, sofá guarda o arroz, la presión fue demasiada y ya no pudo más, con el horno por arruada, sonreía sin pensar, pues ser el último y solo último que te podríamos soltar, ser el último y solo último que te podríamos soltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para, yo quería empezar, su venganza era perfecta, y aquí hasta el final Pues el último es lo último que se podría soportar, y el último es lo último que yo podría soportar Pues el último es lo último que se podría soportar, y el último es lo último que se podría soportar Y el último es lo último que se podría soportar X4 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es para cuando el amor duele No seas... No, 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 ¿cómo no? ¿A ti te ha dolido? No, esta canción es para esas relaciones Que por más que uno le haga Por más que uno quiera e intente Terminan separadas por un abismo Que por más que uno quiera y intente Que por más que uno quiera y intente Quiero hablar, que me escuche sin tener que gritar Quiero mirar, no crearte con recuerdos otra vez Pero esta soledad que muere aquí Me saco por la distancia entre los dos Pero hoy el es lo que lleva a tu piel Ahora saco lo que la vista que inventé Quiero tener, esa imagen que me diste ayer Quiero tocar, no soñarte ni me basta en despertar Pero esta soledad que muere aquí Me saco por la distancia entre los dos Pero el silencio que lleva a tu piel Ahora saco lo que la vista que inventé ¡Gracias! 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 Pero esta soledad te mueve a ti Pensar como la distancia entre los dos Pero el silencio que lleva a tu piel Abrazar como el aviso que inventé Abrazar como el aviso que inventé Gracias Gracias